La iniciativa creadora de los trabajadores granmenses hacia la búsqueda de solución frente a los apremiantes problemas de la producción y los servicios fueron generalizadas en una exposición provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores desarrollada en la mañana de hoy en el municipio de Bayamo. Este espacio del día de hoy tiene una gran repercusión donde están demostrando los compañeros expositores un nivel de preparación, un conocimiento en la tarea que hacen. Estamos convencidos de que los innovadores granmenses, los más de 8.000 innovadores granmenses no van a defraudar a la provincia de Granma con el tema de las innovaciones. Desarrollar y consolidar la unidad entre los innovadores y lograr de este modo que las iniciativas sean cada vez más técnicas y de mayor calidad es la aspiración de los comités de trabajadores manuales, intelectuales y técnicos en la base. Tenemos aquí el sindicato de Energimina, tenemos la empresa eléctrica, tenemos el Cope, Heysel que tienen innovaciones que han repercutido en la economía granmense. Tenemos también aquí el sindicato de transporte con la ENSA, el sindicato de la salud con el centro provincial de electromedicina, Medili, el sindicato de la alimentaria que juega un papel muy importante en la población en la producción de alimentos con una representación de varias empresas como el lácteo, la pesca, el cárnico que tienen un potencial grande en la actividad innovadora. Movilizar las fuerzas hacia las soluciones de cara a las problemáticas y la lucha contra las limitaciones de hoy es la vía fundamental para garantizar el desarrollo futuro. Elena Lienz, en directo. Gracias. 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 Gracias.